¡Ay la la ladrando! ¡Ay la lalewa! Tengo unos zapatiños nuevos, con solas de chículate, con lazos de caramelo, mirate que disparate, mirate que disparate, ay la lelo, ay la la la, no otro lado do río, tenme un paio un castillero, la castaña se en agosto, tu vas pasas en xaneiro, tu vas pasas en xaneiro, ay la lelo, ay la la la, ay la lala, 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 ay la lala. Eche de contar un conto de 25 mentiras, polo marandanas lebres, el polo monte a sardiñas, el polo monte a sardiñas. Eche de contar un conto de 25 mentiras, polo marandanas lebres, el polo monte a sardiñas. Eche de contar un conto de 25 mentiras, polo marandanas lebres, el polo monte a sardiñas. Hortalizas e o xamón plantaban todo na horta. Legumes, patacas e leituga colleitaban. Agora veredes o moito que traballaban. Pero, oxe, amiguinhos, imos vos contar o que ninguén pensou nunca que na súa horta ia pasar. Música Hortalizas, regordiñas, con patacas e con xamón. Sempre papamos un montón. Verduriñas, benverdiñas. Hortalizas, regordiñas, con patacas e con xamón. Sempre papamos un montón. Música Coliflor, tomate, cenoria... E... E... Año, o Año... O Año... O Año... Onde está o Año? Ai, Dios mío... Pero, ¿qué está pasando na horta? No, no podo creer. O Año que nos quedaba, voltou a desaparecer. Debeu sentirse moi triste, porque poucos xa nos quedaban. Ata a seguinte colleita, el sabía que o papaba. Como se tere a raíña de todo o acontecido, creo que o se me deixa, durmindo no pasillo. E agora que fago, como lle darei solución. Ese año aventureiro, marchou sen decir adiós. Año, o Año, o Año, o Año. O Año, 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 o Malo será, majestadé, que no atopemos una solución Tranquilo, que para sea Confío en su palabra, agardo contestación E una saqueta de ouro, ofrezos en condición Por favor, atopáis ese año, vais a ser mi perdición Dicen que la felicidad es difícil de encontrar Pero no es cierto Qué divertido es ser feliz Si te sientes entre amigos, de verdad ¡Nenón! ¡Boludos! ¿Estades por ahí? Pues ya es hora de viajar Estés reis tolos querénme papar Pero no me van a topar Iré por lo mundo entero en barco Tren e avión Eime divertir un montón Se me quieren a topar Moito van a tener que viajar Último aviso a los señores pasajeros El pueblo Ríada 7, 3, 9, 9 Contestino, Barcelona Por favor, procede urgente Por favor, procede urgente O hallo hay que atopar Extra, extra Pay attention Attention, please Newsflash O hallo escapou a Cancún Pero seguro non é Unha saqueta de moedas O Rai vai conceder Aunque atope ese hallo antes do Nadal A verdade É boa idea Empezad a buscar xa Silencio Menuda se vai formar Como non atopemos a don hallo Antes do Nadal Solamente nos quedaba ese Porque agora Mais debemos sementar Que precisamos aquel Para hacer a real Este señor don hallo Xa volveu a formar Quere irse de vacación Pois algo debemos de avisar Pois algo debemos facer Porque a Raiña está a chegar E que te parece Don Tomate Se chamamos a tola da cebola Agallaremos algo Para que sen darse conta A coman E así A Raiña Encantada E o rei Gui, gui, gui Saberás Que ninguén o nota E así E así foi Como don Tomate Embelesado Bueno Mais ben Mais ben Namorado Da cociñeira Decidiu axudarlle Para enganar o rei E a Raiña E intentar Converter A cebola Nun hallo Nun hallo Con un certo aroma Cebola ceboliña Xa e xa da tua casinha Pero que cebola Mais rara Esta non é a miña veciña Onde crees que vas blanquiña Con ese vestido verde Ti tamén feitiña Pois escoiteibos na cociña A cociñeira é máis a ti E... Se hai que engañar o reis Que é no mellor que a mi Ui, non, non, non De todas as legumes da horta Tienes a que menos te pareces ao hallo A mellor é a cebola Cebola ceboliña Sal xa da tua casinha Xa estou aquí preparada Para ser disfrazada Tamén vos escoitei falar Eu non quero faltar Martínedes Que pasa, que pasa, que pasa por tu casa? Ai, menudo imos a formar Esta cebola non imos dominar Vando descubrir el tomo reis Vámonos a papar Non te preocupes, meu amor Eu molo, eu molo, eu molo un montón Que queres que faga? Estou tola de amor E por ti, tomateño gordo Fago o que queiras, corazón Xaida, te rebente conmigo Vamos camiñando, tomateño lindo Xa está desaquí Tré bien Bueno, xa está preparada Agora xa podemos a rainha recibir Seguro que non nos van a descubrir Que tal, meu amado? Mentre non estiven por aquí Bueno, moi ben Todo normal Que podería pasar? Pois alegro me moitísimo Porque agora temos que facer a cena de Nadal Para os convidados o baile a gasallar Cociñeira, cociñeiriña Ven a xiña Bueno, empezaremos a chamar A todas as hortalizas Que precisamos para o xantar Menos, axudadesme a cociñar E deste xeito tan fermoso Celebrar o Nadal Repetida nosa cantiga Que o rei lle gusta cantar Cando a horta as verziñas Quere apañar Verduriñas, ben verdiñas Hortalizas, regordiñas Con patacas e con xamón Sempre papamos un montón Chame, chame, cociñeira Mellor Vaya sopa máis xeitosa Con sabor a hallo maduro Que o último do Nadal Y aquí, neníños y neníñas, remata esta historia Esta historia de un engano real Escapouse el señor Ayo Y hace bola, quisieron transformar Escapouse el señor Ayo Escapouse el señor Ayo Escapouse el señor Ayo Escapouse el señor Ayo